Ahora hablamos de obras porque la comunidad del corregimiento de Campo Alegre ya no tendrá el problema del polvo ni el pantano en la ola invernal. Esta población está estrenando pavimentos. Varias décadas tuvieron que esperar los habitantes del corregimiento de Campo Alegre que pertenece al municipio de Tuluá para contar con sus vías pavimentadas, sufriendo por muchos años de las malas condiciones de este corredor productivo. La problemática aquí en este sector es el polvo y cuando llueve puede ser el barro y la verdad es que ahorita ya tiene una mejor calidad de vida y una mejor movilidad para este sector. La pavimentación que se realizó beneficia principalmente a los productores de la zona que cultivan todo tipo de cítricos y que usan estas vías para sacar sus productos. En la zona rural plana de Tuluá también llega la inversión, un contrato por valor de 360 millones de pesos adjudicado mediante página web, un total de 240 metros lineales de pavimento en un ancho de 4.30 y con una espesor de 18 centímetros que garantiza mucha duración. Todo el municipio hay que priorizar los 24 corregimientos, las 144 veredas, los 155 barrios e ir llegando de uno en uno. Estamos llegando a todos los sectores de Tuluá y hoy nuevamente llegamos a Campo Alegre. Desde los líderes comunales y vecinos del sector solicitaron otro tipo de intervenciones en alumbrado público y obras de infraestructura para seguir con el mejoramiento de este corregimiento. Solicitamos la pavimentación del callejón Los Chivos, callejón Vía Los Varonas, que ya también va a ser una realidad. La próxima semana estamos haciendo también la entrega, la inauguración del alumbrado público, el cual también fue un compromiso del señor alcalde y el cual estamos muy agradecidos por esta importante obra de nuestro corregimiento. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.